Cuando hablas con la gente que defiende esta ley Acusan a la gente que no está de acuerdo con ellos De querer hacer terapias de conversión Esta palabra es una palabra muy peligrosa Que hace referencia a lo que proponían Capas conservadoras históricamente Y que aún defienden mucha gente De intentar que la gente homosexual deje de serlo Algo que por supuesto a nosotros Nos parece una locura y una aberración Y nosotros no creemos en esas gilipolleces Sabemos que la gente tiene orientación sexual Que le toca que quiere o lo que sea Pero que es libre de vivir como quiera Y siempre vamos a defender la libertad sexual en nuestro país Siempre vamos a defenderlo Nunca encontraréis a nadie de nuestro lado Al menos que pueda defender una cosa contraria Y estamos abiertamente en contra de las terapias de conversión La cuestión es que claro Lo que no se dice es que la ley trans No es que defienda las terapias de conversión Es que solo permite que se apliquen terapias de conversión ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú una persona Que puede estar pasando por procesos muy complicados en su infancia Personas que tienen problemas con el TDAH Con el autismo Con la depresión Con la ansiedad social Un montón Un montón de De situaciones realmente complicadas Y voy a privarme de utilizar X palabras Porque aquí la gente ya Ya sabemos cómo va Si esa persona Por influencias de su entorno De las redes sociales Como ha pasado en un repunte Claramente relacionado con la pandemia Y la exposición de gente joven A redes sociales Influencers Creen que lo que les pasa Es que A lo mejor Es que no son del sexo Que supuestamente les han asignado ¿No? El profesional que les trate Tiene que aplicar De manera obligatoria La terapia afirmativa Es decir Continuar con todo lo que diga ese paciente Valorando que esto le puede venir bien o mal a él No Valorando que tenga que ver Con una situación concreta Excepcional que esté pasando por esa persona En una etapa de su vida No Intentando plantearle alternativas Para que una persona En un proceso también de madurar A nivel racional Pueda tomar una decisión Y decir Pues a lo mejor Entre esta alternativa y esta otra Me decido por esta Exponerla a una información Que obviamente va a contradecir Lo que está sintiendo Porque No todo lo que sentimos Es una verdad científica absoluta Creo que la ciencia Se basa justamente en lo contrario En ser escépticos Con los sentimientos Y con las visiones más pasionales De los problemas que hay Si tú haces eso Como médico Te puede caer Como médico Como psiquiatra Como psicólogo Te puede caer Una multa De hasta 150.000 euros Estamos hablando De inhabilitaciones ¿Vale? Estamos hablando De que opiniones Como Esta persona No es un hombre O una mujer O esta persona Lo que le pasa es que Tiene una orientación sexual Distinta y lo intenta ocultar Si tú dices frases así Pueden considerarse Ataques A las personas trans Y pueden convertirse También en multas Para personas Totalmente desprotegidas Ante una administración Que solo quiere Recaudar dinero Y asentar ideológicamente Las teorías Que ya Ni siquiera Les consiguen votos Ni siquiera Lo consiguen Pero que para ellos Sirve como para alinearse En este rollo De la izquierda Woke americana Que Es una manera Muy rebelde De no cambiar nada Como decimos nosotros siempre De que es como El brilli brilli Todo sigue igual Y nada cambia Para nosotros Es un verdadero peligro Lo que va a pasar Sobre todo porque También Abre la mano Aquí en el ámbito De los jóvenes Sobre todo De los niños Se empiezan a hacer Verdaderos experimentos Experimentos Aplicando medicamentos De los que no se conocen Sus efectos a largo plazo Regalándolos Como si fueran chuches Ahora Ahora veremos Que dice la gente Que defiende estas cosas Yo no me lo estoy inventando Ellos quieren que sea así Hay gente que le gustaría Que estuvieran en un supermercado Las hormonas ¿Vale? La realidad Es que En los países Donde se ha aplicado Este tipo de normativas Han tenido que dar Un paso atrás Inmediato Con el tiempo Llegando a prohibirse Por ejemplo La hormonación Hasta los 21 años En Gran Bretaña Si no me equivoco Hasta los 18 En países como Suecia Y digamos Revirtiendo Todos los problemas Que han llegado a tener De personas Que se han quedado estériles Personas que se han quedado Sin sensibilidad En las zonas Erógenas Personas que tienen Que pincharse Todos los días Y que dependen De una medicación Toda su vida Evitando Intentando evitar La muerte O enfermedades Verdaderamente mortales Personas que Empeoran Su situación Con este tipo De tratamientos Médicos Que acaban En juicios Contra 200 familias Porque han destrozado La vida de sus hijos Cosas que van a pasar aquí Eso es Sara Como dicen en el chat Déjame hablar Es que No me dejas hablar Estoy cohibido No, pero bueno Quería hacer Esta introducción Porque es que Aquí va a pasar Y ahora Por mucho que nos señalen Como locos Como no sé qué Transfobos Yo creo que cada vez Más gente le da miedo El tema Y se dan cuenta De lo que implica Creo que el futuro Nos dará la razón Y por eso Podemos estar tranquilos Con lo que defendemos Nos duele ver Que se vaya a probar Esta aberración Esta mierda En España Yo espero de verdad Que el gobierno Que venga Lo aterogue Me voy a alegrar Como un niño pequeño Porque va a ser Evitar unos problemas Extra que nuestro país No necesita Y que solo va a empeorar Las cosas Hay gente diciendo Ay sí Por fin Queremos vivir libres Queremos dejar de tener miedo La ley trans No implica O sea Ya es un delito Que te acosen Que te agredan Que te amenacen Por tu condición sexual Eso ya es un delito O sea Ya es un delito Y no varía Eso con la ley trans No se cambia El código penal Las sanciones ahora Van a por los profesionales Van a por la gente Que piensa distinto Va por la gente Que tiene La desfachatez De hacer un ensayo científico De que estamos hablando Pero bueno Quería hacer esta introducción Para dejar un poco El tema Los puntos sobre las IES Y una última cosa Antes de que me olvide Hemos visto a Irene Montero Pelearse con todo el mundo Podemos presionar al PSOE Hasta el punto de cesar a ministras Y de altos cargos del PSOE De hacer manifestaciones A favor de la ley trans En contra de las enmiendas del PSOE Declaraciones supersivas Contra el PSOE Publicaciones de Podemos En las redes sociales Contra el PSOE Todo lo que queráis La guerra contra el gobierno Todo en base a la ley trans Ahora bien Cuando decidieron Vender al Sáhara Y permitir el exterminio Del pueblo saharaui Menos de Marruecos ¿Cuántas campañas Dice Podemos? Esas son las preguntas Que tenemos que hacernos Cuando nos vendían La idea De que la reforma laboral No podía ir más allá Por la correlación De fuerzas Y que Bueno Era una reforma buena Para todos Que no había ni ganadores Ni perdedores Y hablaban de De esa correlación De ese equilibrio ¿Dónde estuvo Esa campaña Para presionar A la COE? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?